Canal Puebla.com Libra, bueno, ya estás librando esas batallas emocionales y ese sobrepeso, ya salir, ahora sí que sacarse todos los suéteres y demás para estar sudando, sacando las malas vibras, librar esas batallas estás como contentón con mucha seguridad, mucho empeño te veo ahí como muy glamuroso, platicando tus cosas pero tienes que ser más precavido y más calla boca, mi Libra porque luego los proyectos y las esperanzas se detienen por estar platicando, es que yo voy a ser, ya sabes, ¿no? todo marrullero, andando contando tus planes, no es muy bueno así es que aprovecha este silencio para que las cosas se te den en proyectos y en oportunidades y hagas mucho ejercicio y te pongas muy guapetón, mi querido Libra